bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en free fire pero esta vez estamos en computador en el emulador porque bueno se me escarga aquí la pc porque el día de hoy vamos a jugar free file por primera del emulador y voy a estar probando las configuraciones de distintos jugadores aquí en free fire voy a buscar primero la de yahoo y iré buscando de otros youtubers o jugadores de free fire que sean súper famosos y súper buenos así que bueno me voy a poner primero la configuración de yahoo dicen que se marica el mejor am10 y pues vamos a ver como una configuración y me escogó un pc y bueno no primera vez jugando par de horitas antes pero igual soy muy malo todavía así que bueno bueno muchachos subiendo la configuración de yahoo y pues me voy a mostrar más o menos fue lo que puse aquí está leo un software de un mouse y pues puse el pedí que lo utiliza que serían 1500 y pues ya les voy a mostrar también como como utiliza en la sensibilidad cada del emulador el votan blue star pero pues yo juego en el player pero bueno aquí en la sensibilidad de la tenía en 80 puntos no sé qué pero como apenas a mí nomás me va a poner el por ciento aquí 80 lo que son 80 la equis la tenía en 60.2 creo y pues yo la puse en 60 y pues eso sería aquí de la sensibilidad de acá del emulador y acá en las opciones de puntero del mouse tenía esto aquí en la mitad y no utilizaba esto que era la mejorar presión de puntero porque pues él lo utiliza así para hogar m10 otra opción que utiliza en las en toda la sensibilidad cero así que vamos a ponerlo todo al cero a ver cómo juego si la sensibilidad se me hace muy lenta y no va a poder moverme bien subir un poquito a la general pues porque pues no podría jugar bien así así que pues vamos a crear una sala y amar cómo nos va bueno gente ya estoy aquí en el juego la verdad la sensibilidad si la siento rápida y rápida y rápida pero la siento muy rápida de la que lo que es no compremos esto un poco lit un poquito lento comprando pero bueno yo soy muy malo cuando empecé así que por favor que nadie se haya reír de mí así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso maría además tengo que estar suspendiendo a cada rato y se vea se me hace muy difícil eso y la verdad la sensibilidad está rápida a ver y hay que deslizar el mouse bastante la sensibilidad para para arriba está demasiado rápida pero pues vamos a ver si pegó bastante con eso mira no sé ni para dónde estoy mirando no ya me quitaron el casco no no uy no esto para lo que puedan empecé de juego muy difícil jugar esa mierda aquí bueno vamos a ver por lo menos quiero matarlo una vez a la cabeza vamos a ver algunos centímetros más tarde yo creo que más que yo soy una mierda es mira y no no ni pego robo 3 a 0 a ver más ticola es el p1 y buenísima aguantar voy a intentar jugar tiro y pared voy con horrea a ver a ver me estoy recomponiendo no hijo de puta tiro que me envejo huevo marica ponde voy no sé no sé qué estoy haciendo qué estoy haciendo se mamo bueno chicos estoy aquí en entrenamiento voy a probarlo aquí esa me retira el piso voy a probar aquí en entrenamiento a ver cómo me va más o menos porque pues la verdad en esa sala fue una completa decepción voy a jugar a m10 que es lo que estamos practicando utilizamos una de ser un buenísima y me atrobo amarilla 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 no como yo estoy aquí en de un vuelo escuadras para ver cómo juego aquí primera es que juego de los para aquí vamos pero aquí hay sal uno solo uno solo uno solo uno no 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 buena 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 lo tumbé lo tumbé lo tumbé buena por lo menos tumbé a uno buenísima mira lo mira lo más tomé lo tumbé a uno no 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 bueno ahora sí una partida lo citario vamos a ver si por acá me desempeño mejor que pues toca más a ser bochito y si por lo menos así puedo practicar a ver quién escoge armas por yo él y justamente escoge franco bata pero bueno como más me llega que buena luce mole ya que putas hasta marcado parado bueno si aquí en otra parte de los militarios tal con mp aunque ya dijimos que vamos ahora pura m10 pero pues no importa jugar a mp y esta vez si me tocó alguien bueno así que voy a estar sufriendo a ver marica que molesto buenísima vamos a ver en esta lo vuelvo a matar a ver no y vale por acá por acá bochito ya lo oí ya lo oí ya lo oí no no mucho mucho más tarde bueno ya está practicando más aquí para poder jugar mejor voy a estar probando también otros emuladores a ver cómo me da y pues bueno también denme emuladores bueno allá en los comentarios para probarlos todos y dígame también otra configuración de otro youtuber o no sé probarla y mejorar en pc porque la verdad quiero aprender a jugar aquí re bien porque pues no se llame ya me llame ya no quiero jugar tanto en celular quiero aprender a jugar aquí en pc a ver cómo me obviamente voy a dejar un lugar en celular pero quiero jugar en los dos dispositivos así que bueno jugué muy mal no pegué que máximo pegué unos cinco robos pero pues bueno lo intenté por lo menos así que pues ya saben denme un like y nos vemos en el próximo vídeo bye bye no 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 ¡Suscríbete!